Preste mucha atención. El hombre en imágenes no está contando fajos de billetes, sino decenas de entradas de cortesía para los partidos de la selección peruana en las clasificatorias a Rusia 2018. Luego de verificar la cantidad, firma un cargo y se retira. Estas entradas van a acabar en el mercado negro de la reventa. Esta es la que está pegada a los jugadores, es la que solamente le dan a los directores. A la selección de los directores, solamente esta es de la Federación Peruana de Fútbol. La semana pasada, Cuarto Poder reveló la investigación interna efectuada por la Federación Peruana de Fútbol a miembros de su directorio por el caso de la reventa de entradas para los partidos de la selección peruana. Yo no he cometido ningún acto ilícito y nunca he autorizado una reventa, jamás. Quien lo ha hecho, que asuma su responsabilidad, pero Agustín Lozano no. Esta noche les mostraremos videos de esta investigación que evidencian que esta no era una actividad eventual, sino una práctica sistemática y que podrían ser pruebas irrefutables para una futura investigación en el fuero ordinario. El 29 de mayo del 2018, la selección peruana se despedía del país ganándole 2 a 0 a Escocia, con un estadio nacional reventando de gente. Este video corresponde a la investigación 5 solicitada por la Federación Peruana de Fútbol a una empresa de seguridad privada, pues la reventa de alto vuelo era una clara sospecha. Según este video, el ambiente es una de las oficinas de la Videna y el hombre en imágenes es César Herrera Murillos, cuñado del actual presidente interino de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Como lo contamos la semana pasada, Herrera aparece en una investigación anterior por reventa de entradas para el partido Perú-Nueva Zelanda. La encargada le entrega a Herrera un sobre con entradas de venta corporativa y de cortesía. Herrera cuenta estos boletos en una cantidad ciertamente sorprendente. Firma el acta de entrega donde se señala que se le está dando 430 entradas, de las cuales 40 son entradas de cortesía. Luego se retira. Luego de permanecer por 40 minutos en la Videna, Herrera, el cuñado de Lozano, va hacia su casa en San Luis. Al día siguiente, es decir, domingo, Herrera recibe la visita de un revendedor de nombre, Vicente Campos Rivera, conocido como Narizón, quien lleva una casaca roja y un gorro negro. Luego de un rato, Narizón sale de la casa de Herrera y se marcha en este vehículo marca Hyundai. Adivinen a dónde va. Pues a las inmediaciones del Estadio Nacional, donde empieza el ilegal y muy lucrativo negocio. Es decir, a revender las entradas junto a otras personas. Los investigadores pudieron comprarle varias entradas para el partido de despedida de la Selección Peruana. El Narizón, revendedor al que le ganamos de comprar la entrada, ha entrado otro vehículo acá. Y luego está el Narizón. Narizón tiene camisa de la casaca de la Selección Peruana con gorra azul. Narizón. Sin embargo, la cosa no duró mucho para Narizón. Esa misma tarde, la policía hizo un operativo y lo detuvo junto al resto de revendedores. Confiscaron más de 100 entradas. Ahora sí. Ahí, ¿qué es? Levanten la mano. ¿Cuántas entradas tienes acá? Todo el legal. Ya. ¿Cuántas entradas tienen ahí? Ahí hay 60 populares. 20 occidentes. 20... No, 19 occidentes. Ya, igual lo vamos a contar. Señor, su costo de valor. Ya. No, usted está bien detenido. La investigación del Perú-Escosia llegó hasta otro revendedor, quien fue mucho más explícito. ¿Qué quieres entrar? Ya. ¿Cuántas quieras? Este, dos. El hombre en imágenes se llama Félix Chumbimuni y es muy importante en esta historia. El 25 de mayo del año pasado, cuatro días antes del Perú-Escosia, otro director de la Federación Peruana de Fútbol, el fallecido Severo Salazar, llegó hasta la misma oficina de la Videna para recibir 100 entradas de venta corporativa con el código número 07. Ese mismo día, según la investigación, otra persona, Juan Jesús Rosas Carvajal, recogió las entradas de Juan Quispe, otro director de la Federación. 130 entradas de venta corporativa que llevaban el código 08. Dos días después, el 27 de mayo, los investigadores contactan a través de internet con Félix Chumbimuni Pampa Vilca, quien ofrecía entradas para el partido Perú-Escosia. Como se muestra en estas imágenes, capturadas de una cuenta de Facebook. Si nos fijamos en los códigos, está ofreciendo las entradas entregadas a los directores de la Federación. Luego del contacto inicial, los investigadores fueron hasta la casa de Chumbimuni para comprarle entradas. Esta es la conversación. Escuchen lo que dice el revendedor. Me mandaste unas imágenes. Cuatro eran directores. Acá va el nombre de la persona y va el... ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? 320 me dijiste. Este sí, pero el otro no. Chumbimuni Pampa Vilca señala que las entradas que vende corresponden a las entregadas a los directores de la Federación. Los investigadores le sacan más información. Según este video, los investigadores le compran al revendedor cuatro entradas para Tribuna Sur a 320 soles cada una, cuando el precio real era de apenas 99 soles. Más del triple. Pagan 1.280 soles en total. Sin embargo, le piden que también les consiga Tribuna Oriente Preferencial, cuyo costo real era de 499 soles, entradas que Chumbimuni revendía en 700 soles. Convencido, el revendedor llama en ese momento por teléfono y les consigue entradas. Pero había que recogerlas en un lugar, nada menos que en la Virena. Ya vamos a ir a la Virena, voy a estar por la Virena, voy a estar en la Virena, y de ahí regreso a mi casa. Oriente es de 21, 21 o tanto. ¿Cuántos precios? Yo estoy aquí en la Virena, yo estoy aquí en la Virena. ¿Ya cuántos precios? Para decirle a mi amigo, cuántos precios. Luego de un rato de estar en la Virena, Chumbimuni sale con las entradas y advierte del peligro de la transacción. Ahora me entro porque acá como hay cámara, no es mejor. Si no ven ahí por la entrada, la que quería es mejor, la que quería es de nada, ¿no? Estos registros audiovisuales ponen en irrefutable evidencia a los involucrados en este escandaloso caso, directores de la federación incluidos. Pero hubo más. Meses antes, el 10 de octubre del 2017, el Perú se jugaba la vida contra Colombia en un partido que acabó uno a uno y nos permitió acceder al repechaje. Para ese partido, se entregaron 6.500 entradas a directivos, funcionarios e invitados de la federación. Entradas a costo cero. Eso es muy grave porque 6.500 entradas de cortesía significa lo siguiente. Primero, que es toda la tribuna oriente del Estadio Nacional. Entonces, ¿cómo es que van a dar toda una tribuna de cortesía para estos señores? Quiere decir que el hincha ya no podía asistir. Segundo, esas entradas de cortesía han salido a costo cero. Significa entonces que han tenido totalmente gratuito y todo podía ser ganancia. Según el informe e investigación al que tuvimos acceso, se registró nuevamente la presencia de César Herrera, el cuñadísimo de Agustín Lozano, coordinando con revendedores dentro de la videna. Herrera le señaló la puerta del área de marketing y se retiró. Gerardo Neira Castañeda, otro colaborador de Lozano, coordina el ingreso de cuatro personas a la cochera de la videna. Según este documento, hasta los agentes de seguridad del recinto estarían implicados en la reventa. El jueves, Agustín Lozano, en la conferencia en la que intentó limpiarse el lodo de la reventa, señaló haber despedido de la federación a algunos trabajadores. Su cuñado, que coincidencia, estaba a cargo del mantenimiento de los servicios de la videna. Se han tomado medidas correctivas con algunos trabajadores que han gozado de la amplia confianza de la vicepresidencia de la federación. Y en el transcurso de los días, si tenemos que aplicar medidas correctivas drásticas ante cualquier funcionario o ante cualquier otro trabajador, lo haremos sin que nos tenga que temblar la mano. Es un intento de culpar a terceros señalando que son ellos los responsables, pero en realidad nos tendría que explicar por ejemplo por qué César Herrera, una persona que trabajaba en mantenimiento en la Federación Peruana de Fútbol, cambiaba focos, se malograba el área acondicionada o tenía que hacerlo arreglar, terminó yendo con el señor Lozano a la Conmebol hace muy poco a un curso de seguridad y ahora lo echan. Lo que están tratando de hacer es encubrir a los operadores que tenían. Esta situación inédita ha gatillado un duro desencuentro entre el actual presidente de la Federación Agustín Lozano y Juan Matute, el secretario general de la Federación. La semana pasada, Lozano afirmó a este programa no tener conocimiento de esta investigación en ninguna instancia internacional, ni en FIFA ni en Conmebol. Matute, por su parte, no fue claro ni explícito respecto a dónde llegaron las averiguaciones. Te lo puedo asegurar y tú puedes preguntarle a cualquier miembro del directorio y nunca ha existido esto, nunca. ¿Por qué el señor Lozano no conocía de esto y por qué en todo caso si hay una investigación en curso no se le ha pedido su versión? Porque nosotros no somos los que estamos investigando al señor Lozano. Estoy hablando fundamentalmente de la Comisión de Ética de la Conmebol o de la FIFA. ¿Ellos son los que están investigando? Ellos son los que deberían estar investigando. Durante el Mundial de Rusia 2018 en julio pasado, Juan Matute denunció estos hechos ante la responsable de la Comisión de Ética de la FIFA, María Claudia Rojas. Estos correos confirman además que a pedido suyo el oficial de integridad de la Federación entregó a la FIFA en agosto todos los informes que implican a los directores en la reventa. Por tratarse de encuentros del ámbito con Mebol, la FIFA decidió trasladar el caso a la Comisión de Ética de ese organismo que regula el fútbol sudamericano. El 20 de diciembre, Conmebol notificó a la Federación a través de Matute que había abierto investigación formal por la reventa y el 17 de enero notificó a los directores que estaban siendo investigados. Un día después, el 18 de enero, Lozano acusa a recepción de la documentación enviada. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora Lozano sostiene que sí se le dijo algo no se sabe cuándo exactamente pero que nadie le ha enviado el expediente completo para poder articular una defensa. Fue el señor Matute quien me entregó la carta y pedí que me rebote el correo porque indudablemente que a él se le había hecho llegar por un correo y me rebotó el correo. No puedo precisar con exactitud pero ha sido en este año y no ha sido muy lejos de estos días tal vez de febrero. No puedo verificarlo, no te puedo precisar la fecha pero tampoco ha sido más de un mes. Ha habido fraude a la administración de la persona jurídica que es el artículo 198 del código penal. Fuentes en el Ministerio Público señalaron a este programa que efectivamente el tema de la reventa de entradas reviste un potencial caso de lavado de activos teniendo en cuenta además la cantidad de dinero que se pudo haber ganado por esta ilícita actividad a lo largo de todo el proceso de las clasificatorias. Estamos hablando alrededor de un millón trescientos mil a un millón quinientos mil dólares. No es poco monto. No es solamente el daño que se le ha hecho al aficionado impidiéndole ver a su selección sino es un monto importante el que han tenido como ganancia. En una semana telúrica para la Federación estos registros audiovisuales parecen no dejar margen a la duda. El ente central del fútbol peruano jugó un papel relevante y a la vez penoso en la reventa de entradas de los partidos de la selección. Una sombra de algo más que dudas y que cae sobre el directorio de la Federación por más que sus cabezas intenten negarlo. El partido de la limpieza en nuestra Federación de Fútbol se perdió por goleada. Fútbol Fútbol